¡Muy buenas! Yo soy DanVybe y bienvenidos a ANN. Vamos a iniciar una partida. Lamentablemente este juego no está en español, por lo tanto iré traduciendo absolutamente todo a medida que vaya apareciendo el diálogo. Delta Academia de Artes Campus 3 5PM. ANN es un RPG de terror, el cual está ambientado en esta escuela donde nos quedaremos después de las 9PM y empezarán a pasar cosas extrañas. Así que sin más dilación, comencemos a jugar. Hasta tiene su propia animación, lo cual está bastante bien. ANN, Departamento de Artes Digitales Mi nombre es San. Soy un estudiante nuevo en la Academia Delta de Artes y me estoy especializando en Artes Digitales. Mis clases terminaron por el día, pero me encontré a mí misma retornando al campus como había dejado mi USB en la escuela. Perfecto. Bienvenido a la Academia Delta de Artes. El pasillo de exhibición siempre está abierto para visitar al público. Esperamos que disfrute su visita. Las horas de apertura es de 8M a 9PM. Estamos cerrados en festividades. Perdidos. Charles Worth, Mirages, Ihana, Itagaki. Tenemos que ir al quinto piso. ¿Podemos hacer algo aquí? Hola. Rector. ¿Tienes algunas otras clases hoy? Si terminaste por hoy, recuerda irte antes de las 9PM. Como dice nuestro código de conducta estudiantil. Tienes más de 4 horas antes de que la escuela cierre. Ten un buen día. Éxito. Departamento de Escultura. Es bastante fea decir verdad. Siquiera cómo esta pieza de arte llegó a la exhibición. Es tan horrible. Pero, ¿sabes lo que dicen? El arte es subjetivo. O tal vez yo no entienda el arte del todo. Puede ser, Comen, compañero. Puede ser. Aunque a mí también me parece bastante horrible. Purloin. Departamento de Música. Es tan encantador. Me pregunto si pudiera componer música tan bella para mi proyecto de año final. No he terminado mi proyecto y necesito usar la máquina de coser en el departamento de diseño. Me encantaría estar más tiempo en la escuela, pero, ¿sabes la regla de las 9PM? ¿Por qué no podemos quedarnos por la noche? O sea, sé que hay escuelas allá afuera que están abiertas 24-7. Impresionante. Solitario. Oh, ¿qué pasa? Oh, no te preocupes por mí. Solo estoy esperando a mi amiga. De acuerdo. Oh, ¿qué es esto? Porque vi los otros departamentos. Están en los... En los pisos subsecuentes. Este es el único... Diferente. Vamos a ir al quinto piso. Que es el departamento de artes digitales. No necesito utilizar el baño en este momento. Este es el departamento para los de tercer año. Mi salón estará más a la izquierda. Hola, ¿quién eres? Hola, ¿qué trae de vuelta aquí? Oh, vale. Ok. Y empezamos la historia. Has obtenido la USB flash drive. Aún queda tiempo antes de que el día escolar termine. Tal vez pueda hacer algo de trabajo antes de irme a casa. Ah, no se está quedando dormida. Y aparentemente se ha quedado dormido. El tiempo pasa. Ya son las 9 pm. En punto. Según el reloj que aparece ahí arriba. Ah, no se está quedando dormida. Todo limpio. Mejor me largo de aquí. ¿Cómo sabía el rector que no se podía quedar más allá de las 9 pm? Porque nosotros nos vamos a quedar. ¿Cómo se sabía todo eso? Vamos a darnos cuenta. Y llegó la medianoche. Me he quedado en la escuela. Y al final, esto es lo que sucede. Ya es medianoche. Oh no, ya es medianoche. Ya pasaron las horas de cierre de la escuela. Estoy jodida. Qué raro. No hay señal. Bueno, no importa. Debería irme de aquí. Eh, como una... Bueno. Vamos a empezar guardando la partida en el archivo número 17. Es un número bastante bonito el 17. Oh. Las llaves, las manos y sillas del reloj apuntan directamente a las 12. Oh. ¿Qué? ¿Qué es eso? Oh. De acuerdo. Me puedo alargar. Oh. La escuela ha cambiado completamente. ¿Qué demonios le pasa a la escuela? Es una pintura de una chica adolescente. Hay una nota pequeña debajo de la pintura. Mayra Hess, la desaparecida. O sea que este es el Charles Worth. Sí. Y esta sería Hannah. Pero no dice su apellido. Qué extraño. Es una pintura en blanco. Hay una nota escrita debajo de la pintura. Anne. Que es nuestro nombre. Increíble. Oh. Oh. Hay una pintura de... Espera. ¿Dónde está la chica de la pintura? Debería alargarme de aquí. ¿Qué fue ese sonido? Aparentemente voy a terminar muriendo. Está cerrada. Ah. Está cerrada. No recuerdo haberla cerrado. ¿Qué demonios está pasando? Bueno. Me largaré de aquí justo ahora. Capítulo 1. El departamento de piano. Bien. Estamos de vuelta. Un piano. Ha empezado a tocar. Oh. Venía hacia mí. Una partitura. Me pregunto. Y vamos a guardar aquí. Ok. Perfecto. Ya sabemos que no podemos tocar de eso. ¿Ahí hay algo en el piso? ¿Has obtenido llave de piano? Ahí hay otra llave. ¿Has obtenido llave de piano? ¿Huh? ¡Eso es mío! ¿A dónde crees que vas? La dorona. Un piano. Un piano. Un piano. Un laberinto invisible, ¿cierto? Sí. Es correcto. Es un laberinto invisible. ¿Qué problemita? ¿Has obtenido una llave de piano? Y listo, tenemos las tres llaves del piano. Repita después de mí. Ah, demonios. Esta es la primera. Esta es la segunda. Excelente. Y aquí vamos. Un piano. ¿Hay alguna de las llaves que faltan? ¿Has colocado las piezas en el teclado? Bueno. Oh. Alguien está tocando el piano. Alguien está tocando el piano. Tal vez necesito ser más lento en esta parte. Sí, esta parte es complicada. Hola. Oh, hola. Estoy un poco ocupada ahora. Espera. No deberías estar aquí. Oh, no. Oh, no. ¿Te quedaste después de las 9 pm? No deberías haber hecho eso. ¿De cuál te... ¿Qué hermana? Soy Mayra Hess. ¿La estudiante de esa parte del SIDA? Bueno, no lo dice. Pero dice que es la estudiante del departamento de piano. Escucha, sé que... Sé que debes estar confundida de qué está pasando en esta escuela. Pero deberías largarte justo ahora. Sal de este cuarto y vete a la... A la izquierda y baja las escaleras. ¿Que hay un piano bloqueando el camino? Oh, eso es extraño. No debería haber nada allí. Hmm. He escuchado esta música antes. ¿Ah? ¿Qué te refieres? Esta es la música que estaba en el pasillo de exhibición. Imposible. Este es mi trabajo original. Yo lo compuse, pero antes de que pudiera entregarlo, estaba atrapada aquí. Espera. A no ser... Ivy. Es cierto. Yo... Yo lo sabía. Esa perra. Ahora entiendo. Entiendo ahora. Ese día... Antes de estar atrapada aquí, ella me drogó. Y... Y ella... Lo robó. Mayra es... De acuerdo. Nos enfrentaremos aparentemente a ella. Esto sin duda es un problema. Tengo que salir de aquí. Dame un punto de guardado. Gracias. Ok. De acuerdo. Si vi sus patrones bien, esta es la manera de hacerlo bien. Y... Me quedaría aquí esperando hasta que el grande se mueva. Y aprovechamos para huir. Ok. Solo puedo dejar... Oh. Eso estuvo muy cerca. De acuerdo. Oh. Eso estuvo muy cerca. Mi trabajo. Llegó a la exhibición. Ah, bueno. Y Hannah estaba ahí. A quien esté leyendo esto, no entre en pánico. Soy un guardia de seguridad trabajando para esta escuela. Solo... Quédese exactamente en este lugar donde encontré el papel. Y grite seguridad. Tan alto como pueda. Iré a ayudarla. Y a sacarte de aquí. O sea que tendremos un aliado. Seguridad. Oh. Oh no. Eh, espera. Calma. Soy humano. Justo como tú. Tú no eres uno de ellos, ¿cierto? Soy un guardia de seguridad trabajando para esta escuela. Y puedo ayudarte a salir de aquí de manera segura. Ya veo. Ah, ¿era tu nombre? Eh, de acuerdo. ¿Por dónde empiezo? Eh, creo que esto suena extraño y sé que suena loco, pero... Esta escuela está maldita. Cada medianoche la escuela se transforma en esta pesadilla que estamos experimentando justo ahora. Asimismo, la disposición de la escuela cambia aleatoriamente cada noche. Y cosas inexplicables ocurren en cada uno de los departamentos de la escuela. ¿Has visto esos pianos que se mueven? Hay más de esos en los... En los... Pisos que quedan debajo de nosotros. Bueno, debes... Eh, debes estarte preguntando... ¿Cómo y por qué, cierto? Estoy... Bueno, temo que estoy tan perdido como tú lo estás. Para proteger a los estudiantes y la reputación de la escuela, el... Rector mantiene este lugar un secreto. El rector sí. Él sabía acerca de esto. De hecho, lo estamos investigando juntos. Eh, ¿sabes acerca de las reglas de las 9 PM, cierto? Esa regla fue creada específicamente por esta razón. Ah, ¿y si algo te pasara a ti o si te perdieras aquí en este lugar? Bueno, te convertirías en un residente permanente en esta escuela. De cualquier manera, la escuela siempre retorna a su estado original cuando la mañana ocurre. O cuando se aproxima la mañana. Y entonces todo volverá a la normalidad como si nada hubiera ocurrido. Bueno, eso es un resumen, supongo. Bueno, habiendo dicho eso, tenemos que empezar a movernos. Si tienes alguna otra pregunta, la responderé en el camino. Por ahora, encontremos un lugar para salir de este sitio. El mismo papel. ¿Qué ocurre? Oh, ese papel, sí, es mío. Hice un montón de esos y los reuní alrededor de la escuela. Hay al menos uno o dos en cada departamento de la escuela. La escuela cambia de disposición cada noche. Entonces la posición del papel puede ser diferente día a día. ¿Qué? ¿No encontraste ningunas copias en el departamento de piano? Bueno, qué extraño. ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? Mira, mi nombre no es importante. Solo llamo a mi seguridad o guardia de seguridad como cualquier persona, ¿vale? ¿Por qué no simplemente esperamos a que sea la mañana? Lo sé. Solo escondámonos y esperemos hasta la mañana. Sí, podríamos hacer eso, pero créeme y confía en mí. Es mejor salir de esta escuela lo antes posible. Bueno, ¿por qué? Bueno, hay una entidad que... Hay una entidad peligrosa que vaga a través de la escuela. Una chica. Tenemos que seguir moviéndonos para evitar cruzarnos con ella. Quedarse en un solo sitio es una mala idea. Además, no hay ningún sitio bueno para esconderse cuando todo está vivo y tratando de matarte. ¿Hace cuánto tiempo que ocurre esto? No estoy seguro. Sé que ha pasado un rato, pero no sé cuánto exactamente. Si quieres, puedes preguntarle al rector acerca de eso. Claro, después de salir de manera segura. Eso es. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado. Este es el capítulo 1 de Anne. Y en la próxima semana estaré subiendo los demás capítulos. Y asimismo subiré un video donde estará el capítulo 5 y todos los finales. Si quieren continuar con esta historia, no olviden dejar un like y apoyar el video. Asimismo, no olviden suscribirse. Y si quieren ver otro juego de este mismo estilo, pueden visitar Una Noche Sin Nombre, cuya tarjeta informática debería aparecer justo aquí en la esquina derecha de la pantalla. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo video. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!